El verano está caliente, oiganme a mi gente, le traje algo muy diferente. Poco energía, tengo ganas de beberme una perrilla, con esta calor nadie aguanta. Tengo calor, vamos pa' la playa pa' ponernos mejor, una junca grande pa' Mariano en el sol. Tengo calor, tengo calor, mucha bebida que tenga mucho alcohol, y si uno se pone mal, le trajemos un doctor. Yo tengo calor, vamos pa' la playa pa' ponernos mejor, una junca grande pa' Mariano en el sol. Yo tengo calor, tengo calor, tengo calor, y si todo es peor, el sudor me corre puerto. Tengo calor, mira como vine, me gusta ver esas mames que pasan en bikini. Yo tengo calor, eso es mejor, vamos pa' la playa a bañarnos con todo. Yo soy un muso, soy como un intruso, cuando te veo yo me pongo ruso. Oye mi pana, tengo un calor, si tú lo ves yo, no es un tiburón. Yo tengo calor, vamos pa' la playa pa' ponernos mejor, una junca grande pa' Mariano en el sol. Yo tengo calor, tengo calor, una bebida que tenga mucho alcohol. Tengo calor, tengo calor, tengo calor. Vamos pa' la playa mami, hago salto todo, un montón. Vamos pa' la playa, vamos pa' la matica, hago salto sea rica. Vamos, vamos, vamos pa' la playa, tengo calor, tengo calor. Vamos pa' la playa pa' cortar un montón. Buscan la bebida que tenga mucho alcohol, buscan una hooka pa' humanos dos. Tengo calor, tengo calor. Tengo calor, tengo calor. Vamos pa' buscar a las mujeres pa' humanos dos. Tengo calor, tengo calor. Vamos pa' la matica, hago cositas ricas. Yacool Producio, El Conplay, Marco Flow en mi casa. Aquí mejor, Ale Music, Bernardo Nivez, toda esta gente. Y los que se me olvidaron, los que fueron. Yacool Producio, oye. Tengo calor, vamos pa' la playa pa' mañana entre todos. Una junca grande pa' Mariano en el sol. Muchas bebidas que tenga mucho alcohol. Y si te ponen mal, le buscan un doctor. Yo tengo calor, tengo calor. Oye, con mi pana Belie, que no se me quede.